Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Gracias por estar allí, gracias por acompañarnos, como siempre lo hacen. Estamos en una nueva entrega de 2020 Personal y hoy hemos querido conversar con una persona que es del medio, pero que quizás nunca imaginó que podía atravesar por una situación embarazosa. Y por eso hemos querido conversar con él, no solo para aclarar eso, sino para que todos conozcamos un poco más acerca de su vida y por eso queremos conversar con Moncho Martínez. Gracias por acompañarnos. Gracias, Inaldo. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. Te comento cómo lo hago con todos nuestros entrevistados. El programa consiste en 20 preguntas. Son 20 preguntas de mi autoría. Una de esas preguntas, es decir, de las 20, 19 son mías. Una de esas preguntas es de la audiencia. Cuando yo voy a entrevistar a alguien, coloco mi cuenta personal de Twitter, a quien voy a entrevistar. Y bueno, selecciono, por supuesto, un filtro, cuál es la pregunta que voy a incluir en la lista. Y también nuestros entrevistados juran sobre la constitución, que van a responder con la verdad a las 20 preguntas. Por eso la tengo aquí. ¿Jura responder con la verdad a estas 20 preguntas que le vamos a hacer? Juro responder con firmeza y con la verdad. Así es. Si así lo haces, nuestra audiencia que te lo premie, si no, pues que te lo reclame. Vamos con la primera pregunta. Guatemala tiene un presidente humorista. ¿Te gustaría ser el primer presidente humorista de Venezuela? No, nunca me lo he planteado. Jamás. Nunca me he planteado pasearme por la política. En lo que he tratado de ser un hombre, de llevar un mensaje de positivismo, siempre he querido llevar un mensaje de unión. Tanto así que de repente lo pueden verificar. Como no, en mi cuenta, en Instagram, que escribo reflexiones. Trato siempre en mi show, Isnaldo, en vivo, por ejemplo, de llevar un mensaje de positivismo, de hermandad. Siempre he tratado a la persona de otra tendencia con respeto. Pero no me veo metido en un puesto político. No es mi tensión. Creo que tengo como comunicador otro tipo de misión en la vida. ¿Eres un fanático de las redes sociales? ¿Pensaste en algún momento que probaría su furia después de grabar el video para el SAIME? No, para nada. Jamás. Jamás. Y esas fueron las cosas que más de repente que me llegaron. No de todo el mundo. Porque de repente, yo digo siempre, yo soy un devoto de la Virgen de la Chiquinquirá, de Dios y con el permiso de la religión de cada quien. Jamás, Isnaldo, me imaginé que de repente pudiera ver un grupo, gracias a Dios, no es la mayoría, de gente que de repente tan intensa, tan tóxica, tan mala, pudieran de repente despirtuar las cosas y sobre todo acusarte de algo que tú no hiciste. Entonces, más allá, porque ese grupito de gente mala que está en un teclado siempre, que de repente está hablando, criticando a todo el mundo, sea de derecha, sea de izquierda, así que tú aparezcas, Isnaldo Obrado, dando las gracias a alguien que te está haciendo una cortesía en un restaurante. Claro, Isnaldo, porque tú eres un maldito, tú comiendo y el pueblo que se muera. Toda esa gente que tiene esa mala vibra, esa energía tóxica, es nada. Muchas veces también hay que obviarla, pero también hay que aclararla a la gente que te pide una explicación, que te ha seguido toda la vida, decirle la verdad. Y como yo he sido siempre un hombre transparente, Isnaldo, porque lo dice mi hoja, mi hoja de vida, más allá de mi cédula, la mejor hoja de vida, como decía mi papá que puede tener uno, Isnaldo, es tu hoja de calidad, de trabajo, donde la gente ha visto lo que tú eres, de verdad, tu esencia, como tus principios, tus valores como ser humano. Tienes un grupo de gaitas. ¿No te gusta la gaita protesta o la verdad es que prefieres no meterte con el gobierno? No, si supieras que la esencia de la gaita es la gaita protesta. Pero como si nunca he hecho humor político, más que todo, imagínate, porque no me imagino a Hermo cantando de una gaita protesta. Entonces, hago lo que he hecho con los de mis personajes. Tanto así que, por ejemplo, ahorita, y lo estás dando en el clavo que grabé, fue un tema, pero cantado como moncho, donde hablo un poco es de lo que está pasando afuera con la xenofobia, que habla un poco de esto. La esencia de la gaita, cuando vemos gaitas como la Grey Zuliana y como 10.000 gaitas que han hecho de grandes compositores, Neguito Borja y tal, al contrario, yo las aplaudo. Creo que la esencia de la gaita. Todo, yo digo, Isnaldo, mientras se haga todo, como tiene que ser, con sapiencia, pero con respeto, todo es bienvenido. ¿Hay algún político que se haya ganado tu respeto y que puedas mencionar? Mira, yo siempre he tenido, creo que, de decirte, creo que al mismo Capriles, creo que me ha parecido una persona que ha hablado de verdad, que lo he visto, que ha tenido un discurso independientemente de lo que diga cada quien, de repente, que es guabinoso, que no es, que si un día dice una cosa, no dice otra, pero a veces lo veo a los ojos y creo que habla con el corazón. ¿Te inventaste muchos personajes? ¿De dónde los sacabas? De la gente, de la vivencia de la gente. El éxito, Isnaldo, de mis personajes fueron esos, que existen de verdad, que lograron traspasar la pantalla porque el inspector Rodríguez, si tú le ves la psicología, el inspector Rodríguez era un tipo que quiso ser el mejor actor, de ahí viene su rabia, pero sobre todo me lo imaginé siempre como un tipo que a lo mejor quiso ser ptj, como aquella ptj en un día y también tuvo ese rechazo y también entonces la paga, de que es un tipo que existe y que, si tú ves, yo siempre he dicho que no hay nada más peligroso, que es un portero, entonces, históricamente, en un ministerio, en una discoteca, donde sea, no nada más Venezuela, este tipo de personajes traspasan, es porque existen de verdad. A Hermon me lo imaginé como un tipo que trabaja en una arepina en Maracaibo, se vino para acá, para Caracas, engañó un canal de televisión y se hizo pasar por un chef francés. El pintor Balandro existe, es un maracucho que trabaja en el canal, el cual yo lo vi un día, venía pasando novelía Arteaga y él la piropió y le dijo algo y yo creativamente, en ese momento, que necesitaba crear personajes, salió de ahí el pintor Balandro. Entonces, los personajes existen, por eso es que la gente lo ha captado. ¿Quiénes te llamaron después del video que fue publicado por el SAIME? ¿De personas de ellos, del SAIME o algo así? ¿Gente cercana? Bueno, imagínate, te puedo nombrar una cantidad de artistas inmensos, pero bueno, te puedo nombrar a Hugo Carregal, hermanos como Reni Yagosecki, en fin, artistas de calidad, mi gente de Ihuaco, en fin, mucha, muchísima gente del medio, Manuel Fray Grijalva, de Benevisión, en fin, muchísimos artistas, muchísimos hermanos, muchísima gente, mi familia. Gracias a Dios, Isnaldo, he tenido un apoyo grandísimo de gente simplemente que me conoce y que saben que lo que dije fue verdad. Si te pidiera que resumas en una frase, ¿cómo está el país? ¿Cuál sería esa frase? Que nos estamos autodestrucción, diría yo. Porque el, o sea, mi mayor miedo, Isnaldo, no es de repente lo que podamos estar viviendo el amor económico, nada, mi mayor miedo es la gente, como nosotros entre hermanos nos estamos autodestruyendo, ese es mi mayor miedo, yo diría esto, autodestrucción. Tus primeros pasos fueron como Gaitero y terminaste abrazando la fama con el humor. ¿Con qué te quedas? De Gaitero lo alternaba como asistente de Guillermo González, pero creo que el ser Gaitero también me dio oportunidad de estar en una tarima y comunicarme con la gente. El traje de comunicador siempre va a ser el mismo, sea como Gaitero, sea como periodista, sea como humorista, como cineasta, somos uno solo, comunicadores. Leonardo Villalobos te ayudó a conseguir el programa qué locura de entrevista que vas a grabar en República Dominicana. Casi, bueno, este es uno de los, no, 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 porque a lo mejor no sabemos si de repente va por el canal de Leonardo, yo le comenté eso, pero lo estoy haciendo con una productora, ya una productora independiente llamada Carla Tosta, nieta de Pancho, de Pancho Tosta, el periodista que ya vive en Dominicana y le maneja también las producciones a Fernandito Villalobos y voy a grabar la productora junto con ella y su esposo. Dios mediante qué locura de entrevista, vamos a hacer una primera tira de 13 programas. Ahorita voy el 19 de octubre, tengo una presentación en Dominicana y vamos a aprovechar y grabamos los tres primeros programas. Vamos con la pregunta número 10, que es la pregunta de la audiencia, la hace Edgar Sosa, arroba Edgar Cusosa. Moncho, la dictadura te aplicó la misión que locura, al ponerte a declarar sin previa notificación. ¿Qué aprendiste de esa situación y qué mensaje le darías a tus colegas? Este, cuando, quiero aclarar porque sería una, de yo no decir una mentira la cual no fue. En ningún momento Isnaldo se me dijo, usted tiene que decir esto o me obligaron en nada. Yo estaba tomando monada, me tomé alguna que otra foto con gente normal que estaba sacándose el pasaporte cuando me tocó a mí esa cita ahí normal y después de pagar todo lo que me, y dice que fue algo de verdad rápido como, después de pagar eso, una muchacha de prensa me dijo que si podía dar una opinión de lo que había sido mi experiencia y yo la di. Nadie en ningún momento me obligó ni tampoco, o me preguntaron también si de repente ese video se podía usar para algo, para unas redes sociales o donde sea. Yo di una opinión normal, fresca, que tanto no tuve ni ninguna maldad en el buen sentido de la palabra, ni tenía un discurso Isnaldo, porque a lo mejor de repente hubiese sido algo preparado también decir, porque no es exento para mí, de que ha sido un problema para mucha gente sacar el pasaporte y todos los problemas que se están viviendo, que yo lo que deseo es que ojalá todo esto se logre arreglar y como a mí me pasó como artista, trataran y le pasará a todo el mundo, que esto fuera algo normal como en cualquier país del mundo. ¿Por qué rechazaste las ofertas de trabajo de Univisión y Telemundo? Porque primero era una, Isnaldo, con la familia, lo estudiamos, estudié también la parte económica en el buen sentido de la palabra, pero yo soy un terco con el tema de quedarme, Isnaldo. Yo creo en este país, yo creo en que sueño otra vez con tener otra vez mi programa, sueño con que yo sea una de las personas que pueda dar un aporte para el crecimiento a través de este país. Yo sueño con ese país que es por lo que queremos rescatar, con ese país decente y el país que yo quiero aportar. Yo quiero estar aquí para eso. Me ha costado mucho, Isnaldo, tener lo poco que tengo, mi casa, mi familia, y agradecí mucho tanto a las ofertas que he tenido en Dominicana, que voy y ven. Yo no le dije que no, tanto a ninguno de los dos canales, lo único que dije fue si podía yo nada más hacer las glosas o encargarme. Ellos me pedían que yo tenía que quedarme, como todo, producir el programa y todo, y era una cuestión también, Isnaldo, que también lo puse en esa balanza, que era de tiempo. Me costó mucho también tener mi libertad, la que tengo ahorita, donde yo decido que voy a hacer un stand-up comedy, un día me puedo quedar en la casa, ese tipo de cosas, de administrar mi tiempo, también lo puse en la balanza. Y no iba a poder también viajar tanto por toda la Latinoamérica o quedarme en mi país. Yo puedo ayudar, Isnaldo, más a mi familia desde aquí estando, y venir, ayudar. Yo soy embajador del Hospital San Juan de Dios, soy el embajador de la sonrisa de ellos. Aquí los estamos ayudando, los estoy ayudando mucho. Esta semana, no sé cuándo salga la entrevista, el jueves, tenemos meriendas solidarias que le estamos llevando y hacemos, Isnaldo. La cantidad de familia que vienen con los chamos, hacen las quimio, todos. Estamos colaborando para darle las comidas, para ayudarlos con las medicinas, las quimioterapias, con todo esto. Entonces yo considero que yo ahorita puedo inspirar a gente también que se está quedando aquí. Tan valiente, Isnaldo, es el que se va como el que se queda. Yo decidí quedar. Después de la grabación del video, muchos compañeros del gremio artístico también te fustigaron. ¿Qué tienes que decirles? Mira, allá arriba hay un dios. Ojalá la vida te abra a todo el mundo. Yo no le deseo porque en mí no está, en mí no invade el mal, ni la envidia, ni nada por el estilo. Por ejemplo, hay una frase que decía, el éxito no se perdona. Y lamentablemente no es que de repente yo sea el gran hombre exitoso. Simplemente yo entrego mi verdad, yo estoy con Dios, estoy con la Virgen, sé que no hice nada malo. Ojalá cada quien pueda tener la vida perfecta y que nunca pase por un mal momento, ¿no? De que siempre no fluyan las aguas negras, sino que siempre tengan su agua limpia. Yo le entrego todo esto a Dios y a la Virgen y no le deseo amar a nadie. Yo no hice nada malo, simplemente tengo mi frente y estoy bien por dentro y la mayoría, más de un 90% que me está apoyando. Si algún funcionario del actual gobierno te contratara para un show privado, ¿aceptarías? Mira, nunca lo he hecho. Te quiero decir algo, lo comenté un sábado en la noche y fue algo con lo que he tenido con respeto. El primero que llamó a Winston Vallenilla fue a mí, para TV, cuando lo nombraron su presidente. Yo no tenía trabajo, imagínate. Y yo fui a decirle que gracias. Mi papá me enseñó eso, me dijo, usted tiene que ser agradecido siempre en la vida. Independientemente que yo no avalo su situación ni lo que él pregona, pero una cuestión de respeto, porque él también me respetó a mí. Simplemente yo fui a decirle gracias porque me está ofreciendo trabajo cuando no tengo, pero no lo puedo aceptar porque no avalo esto. Yo creo que eso puede responder un poco a tu pregunta. Sumas 32 años de casado, según lo que me informaron. Tu esposa tuvo que haber opinado algo luego que grabaste el video. ¿Qué te dijo? Fíjate que, como lo comenté hace rato, a lo mejor cuando lo vimos después en frío, simplemente como ella conoce mi elocuencia y conoce mi esencia, que sabes que no lo dije más, se lo comenté, la primera vez que se lo comenté fue a ella. No vale, fui y grabé un video, ah, bueno, qué bueno, todo, ah, bueno, o sea, ah, bueno, gracias a Dios que fue todo rápido, mi amor. Pero después cuando analizamos todo, es como todo, ¿no? Ojalá pudiéramos tener ese poder que aquella película de Superman, que podemos devolver otra vez el tiempo. No me arrepiento porque yo no dije mentira, o sea, Hinaldo, lo que lo mejor sí pude tener fue una oportunidad de tener un micrófono en la mano, cual no pensé un discurso, simplemente, y a lo mejor abogar por mucha gente que no tuvo la suerte que yo tuve ese día. ¿Qué pasa por tu mente cuando escuchas estos nombres? Emilio Loera, Benjamín Rauseo y Wilmer Ramírez. Gente a la cual admiro mucho, gente a la cual respeto, de la cual he aprendido muchísimo. Cada uno tiene un estilo, cada uno tiene una personalidad, pero sobre todo cada uno ha sido un gran trabajador, un gran venezolano y simplemente han inspirado gente que ha dejado, que ha robado sonrisas. La risa se agradece, Hinaldo, la risa es sinónimo de salud y ellos han regalado mucha alegría a este país y han alegrado mucho por la televisión, con su espectáculo en vivo. Son tres caballeros, lo cual yo respeto y quiero mucho. Si tuvieras la oportunidad de darle un mensaje a Nicolás Maduro, ¿qué le dirías? que tuvo una gran oportunidad tal vez de cómo de repente retomar y acomodar un país con toda la decadencia que traíamos, de tratar de tener una unión de verdad, de una convivencia, de tratar de lograr esto, de que viviéramos un poquito más en paz, de tratar de tener un mejor enfoque en la parte económica, es mejor de tratar de que nos respetáramos unos con otros y de tratar de tener un país menos congestionado. Simplemente, yo creo que fue simplemente que tuve una gran oportunidad en la mano y lamentablemente yo creo que la perdí. ¿Qué fue mejor, trabajar en RCTV o en Venevisión? En RCTV pasé, porque yo en RCTV estuve cuatro, casi cinco años, pero era empleado de Guillermo González, porque Guillermo González tenía una compañía llamada Televicentro, la cual yo trabajaba para Guillermo y le dábamos, hacíamos cuánto vale el show para Radio Caracas. Yo trabajé en Radio Caracas, tenía carnet de Radio Caracas y tenía las oficinas en Radio Caracas, el cual grabamos el programa Cuánto Vale el Show en el teatro La Campiña. Me relacioné siempre, sentía Radio Caracas profundamente, me dolió muchísimo su cierre cuando le quitaron la licencia, cuando cerraron Radio Caracas, muchísimo, porque tenía muchos hermanos, mucha gente, el equipo técnico, tantos amigos, artistas, los cuales crecí ahí. Venevisión me dio una gran oportunidad, en la cual estuve mucho más tiempo, más o menos un promedio de 17 años, porque tuve cuatro años como productor de Cuánto Vale el Show y después 14 años en Qué Locura. Entonces hice más carrera en Venevisión. Aquí los espero es un libro que estás escribiendo. ¿En qué te inspiraste para hacerlo? En todas las vivencias que estoy teniendo ahorita viajando por Estados Unidos, por Latinoamérica, y me llamó un día la atención cuando de repente me empezaron a contar anécdotas. No, Mochito, imagínate, yo llegué, y bueno, nada, pelando, durmiendo en una oficina y todo eso. Entonces, como me sentían tan cercano, empecé a escucharlos y les empecé a hacer preguntas, y empezamos simplemente, algunas a reírnos y en otras a llorar juntos, ¿no? Y dije, yo creo que esto yo tengo que llevarlo a escribirlo, pasarlo a esto en blanco y negro. Vivencias bonitas, vivencias de optimismo, vivencias de fracasos, vivencias de triunfo. Tengo un amigo que me contó, que es ahorita, imagínate, llegó a una compañía de transporte, hoy tiene una gran empresa de transporte en Orlando. Cuando Michael Jackson fue para Orlando, él le manejaba la limusina y le tocó ser el hombre que le manejaba la limusina a Michael Jackson. Tiene fotos en su casa, me contó toda la experiencia con Michael Jackson cuando iban para los parques que trancaban los parques, las tiendas. Entonces, hay unas historias tan bonitas. Imagínate, tengo historia de una muchacha en Chile, ahorita que me contó una historia, venía de un divorcio, conocí a otra muchacha y ahí descubrió que a ella le gustaban las mujeres. O sea, y descubrió, y hoy se casó con esta mujer chilena y están haciendo una vida tremenda. Trabajan las dos en un mercado. Unas historias espectaculares. Yo lo estoy reflejando todo, dándole mi personalidad, mi toque, igual como el programa que voy a hacer de entrevista. Yo voy a hacer un programa de entrevista en mi estilo, igual como lo que estoy plasmando en el libro va con mi sello. ¿Qué es eso que siempre has querido hacer y todavía no has hecho? El ridículo. No, chicos, yo he hecho el ridículo como no tienes idea. Me he cansado de hacer el ridículo como no tienes idea. Yo creo que me encantaría hacer, tú sabes qué es más, Hinaldo, que tuve la oportunidad de hacer cine. O sea, que hice una película, El Infector Rodríguez. Me gustaría hacer más cine muchísimo, eso me apasiona mucho, contar más historias. Última pregunta, ya llegamos a la última pregunta, Malvavisco Asado. Y tengo que hacértela. ¿Volverías a grabar un video para alguna institución del Estado? Yo creo que la respuesta es simplemente porque no quiero que la gente me diga, ¡Caíste, caíste! Yo creo que esto nos da una enseñanza. Usted nos da una enseñanza y me da una enseñanza. Yo reconozco que a veces soy ligero por la misma elocuencia que tengo y no tengo esa maldad y ese tipo de cosas. Simplemente, yo creo que a lo mejor pensaría un poco más las cosas. Moncho, un millón. Gracias. Gracias a ti, ¿oíste? Mi respeto de siempre por ti como periodista, como persona. Y gracias a ustedes por darme esta oportunidad de comunicarme con tu público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!